Las serpientes, también conocidas como fidios, son rectiles que pertenecen al orden de los escuamata o animales escamosos, al igual que las iguanas, los lagartos y los camaleones. Se caracterizan por la ausencia de extremidades. Las serpientes son animales que han sobrevivido desde el periodo cretácico y al día de hoy se registran más de 3.460 especies en todo nuestro planeta, aunque solamente 450 de ellas son de tipo venenosas. Las serpientes pueden medir desde 10 centímetros hasta 10 metros de longitud. El esqueleto de estos asombrosos rectiles se compone de una gran cantidad de vértebras, por ejemplo, las pitones poseen 400 de estas estructuras óseas, mientras que las víboras apenas 200. La gran mayoría de ellas dispone de músculos muy fuertes, capaces de devorar presas enormes en unas pocas horas. La mandíbula superior no se encuentra fuertemente fijada al cráneo, lo que le aporta mayor flexibilidad para ergullir animales de gran tamaño en una sola pieza. Otro rasgo común en las serpientes es la ausencia de extremidades, aunque se ha podido comprobar que las pitones y las boas poseen extremidades muy diminutas en su parte posterior. La cola de estos animales de sangre fría representa el 20% de la longitud de su cuerpo y este a su vez se encuentra recubierto por una piel de escamas. Los párpados de las serpientes también son escamas transparentes y siempre se encuentran cerrados. Cada cierto tiempo su piel es renovada de una sola vez, algo que les permite a las serpientes eliminar parásitos y reponerse de las heridas. Las escamas ventrales son las que les favorecen el movimiento hacia adelante e impiden que la serpiente se desvíe hacia los lados. A través de pequeñas ondulaciones que efectúa con su cuerpo, las serpientes logran así desplazarse a gran velocidad y tan poderosas son sus escamas ventrales que en algunas ocasiones pueden moverse incluso en línea recta. La gran mayoría de las serpientes presentan un sentido de la visión muy pobre, razón por la cual deben valerse de su lengua para reconocer olores e interactuar con el medio que les rodea. Al ser de tipo bífida, su lengua es capaz de reconocer un amplio aspecto de aromas e incluso la dirección de donde provienen tales colores. Por otra parte, es necesario destacar que las serpientes no poseen oídos y para escuchar se apoyan en las vibraciones del terreno. Algunos expertos afirman que las serpientes existen desde hace unos 150 millones de años atrás. Dicen que estas especies evolucionaron a partir de lagartos acuáticos que podían llegar a medir hasta 15 metros de longitud. En muchos países, la carne de serpiente es muy solicitada. Aunque la deforestación y la urbanización de algunas regiones también atenta contra la vida de estos reptiles, con respecto a su hábitat, las serpientes no acostumbran a desplazarse a grandes distancias, por lo que son habituales en las regiones selváticas y zonas tropicales de temperaturas constantes. Aún así, estos animales también pueden ser vistos en desiertos y sabanas bajo la tierra, en el agua y hasta los árboles. Su alimentación es de tipo carnívoral. Se alimentan de mamíferos, aves, insectos, peces, anfibios e incluso ejemplares de su misma especie. Durante la digestión, una serpiente permanecerá completamente inmóvil con tal de reponer las energías gastadas. ¿Sabías que estos animales pueden pasar meses sin alimentarse? Al mismo tiempo, algunas especies se valen de su veneno para quebrar los tejidos de la presa. Aunque las serpientes venenosas son muy conocidas también, existe un grupo que emplea la estrangulación como técnica de caza. Estas son las serpientes constrictoras. Las serpientes son ovíparas, o sea que ponen huevos. En el caso de la boa, esta es del tipo ovivípara, ya que pone huevos pero los incuba dentro del interior hasta que eclosiona. El proceso de reproducción de las serpientes ocurre generalmente durante la primavera y el verano, aunque esto también quedará condicionado por la disponibilidad de alimentos y las variables climáticas. Algunas especies pueden llegar a vivir hasta los 40 años, pero al periodo de la invernación, durante el invierno, es común a todas las serpientes. Generalmente, estos animales buscan los lugares fríos y se consideran animales solitarios y aislados. Las hembras no se diferencian mucho de los machos, por lo que estos, cuando se encuentran un ejemplar de su especie, deberán acercarse para cerciorarse primero de que se trata de una hembra. Por su parte, las hembras son las que determinan si se aparean o no, aunque sí se desconoce cómo se realiza el proceso de selección.